Bueno, habíamos tenido la promesa del Gobierno del Estado de que no debe haber un problema de apagones y la realidad terminó por imponerse. Hemos tenido apagones en las últimas dos semanas. Y apagones atípicos, porque cada vez son más frecuentes y cada vez son más prolongados. Y nosotros queremos saber si eso se debe a un problema de generación, de falta de generación, o sea un problema de infraestructura, o una combinación de los dos. Pero hacemos un llamado al Gobierno del Estado para que informe con transparencia, para que acuda ante la Comisión Federal de Electricidad y proporcione a los ciudadanos la información. También a los diputados federales, a los senadores, para que hagan su chamba de representación. Y al delegado único. Nosotros no podemos estar esperando o viendo si se va o no se va la luz y cómo nos va a ir en agosto, que agosto es el mes más complicado en verano. Y que finalmente hay dos daños que ocurren aquí. El primero es el sufrir la inclemencia al color cuando no tenemos condiciones de recuperación. Y la otra es los daños a los equipos, que finalmente termina asumiendolo cada persona. Es decir, si se dañan, en el caso de las empresas, las computadoras, pues termina asumiendo el costo. Y en el caso de las familias, si se dañan principalmente los registradores o las televisiones, que son los que regularmente están permanentemente conectados o prendidos, pues terminan por asumir el costo. Porque, pues dicen, es que la Comisión va a reponer el costo. Pero reponer el costo es una vía cruz, es un vía cruz. Que te piden, cuando se han tratado de hacer gestiones, te piden el comprobante de la compra. Y te piden una serie de requisitos, si es que llegaran a hacer. Entonces, nosotros no queremos que reparen y que repongan el gasto. Lo que queremos es que no haya apagones. O si hay apagones, que sean los más, los menos frecuentes. Tenemos apagones muy frecuentes, atípicos. Nunca habíamos estado así. Esa es la realidad. Nosotros estuvimos monitoreando las últimas dos semanas los apagones a través de monitoreo de medios. Y contamos más de 300 apagones. Y estoy contando los apagones, nada más que tienen una duración de más de tres minutos. Y en base a esos reportes, nosotros estamos... Y también por quejas de los empresarios, de los diferentes sectores. Nosotros aquí en Coparmex tenemos empresarios de todos los sectores, porque tenemos un indicato. Y en el caso de San Felipe, Antier, por ejemplo, ellos duraron ocho horas sin luz. Pero duraron ocho horas sin energía eléctrica. Apagaron ahí, se apagaron los restaurantes, se apagaron los equipos. Y lo que nos pasa con los equipos es que en el caso del comercio se daña los alimentos refrigerados o congelados. Y eso al final de cuentas tiene una repercusión importante. Nosotros, finalmente lo que estamos buscando es que el gobierno... lo que nos preocupa es que se quiera aparentar que no pasa nada. Y toda la gente está en un grado ya de molestia. Precisamente por la indiferencia y por la... pero sobre todo por la falta de información y de transparencia.